Muy bien, vamos a iniciar este espacio, entonces, dándole los muy buenos días al doctor Matías Tringler, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Doctor, bienvenido, Claudio Enderena, Rodolfo Bianchi, lo saludan, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, Matías, bueno, queriendo saber la situación, cómo está la situación de Tandil, fundamentalmente, bueno, donde apreciamos siempre el fin de semana, obviamente, bajan los casos, los números, pero, ¿qué están viendo de una semana u otra, Matías? Bueno, ese es el análisis que más nos marca a nosotros un poco la realidad de cómo viene la situación epidemiológica, porque son, como bien decís, Claudio, muy fluctuantes, sobre todo los fines de semana, que siempre hay una merma de casos y demás, pero bueno, semana contra semana hemos tenido, por primera vez, desde que empezó esta segunda ola, un poco menos de casos, no mucho, 30 casos menos que la semana anterior, pero bueno, lo importante y rescatable es que no se siguió con el ascenso que estaba pronosticado según los modelos matemáticos de cómo veníamos con los contagios, ¿no? O sea, que ya el haber amesetado o haber descendido un poquito la curva quiere decir que desde el punto de vista epidemiológico estas restricciones han tenido estas restricciones y seguramente el mayor cuidado, el mayor respeto, digamos, a los protocolos que la gente cuando ve que realmente hay una gran circulación viral y ve que las camas de terapia y las camas generales tienen tanta ocupación, evidentemente, toman mucho mayor, con mayor respeto los cuidados y demás, así que el esfuerzo de todos ha hecho que no solo no ascendimos, sino que bajamos un poquito. Paralelamente, ¿cuál ha sido el comportamiento en cuanto a lo que es la ocupación de camas tanto en internación general como de terapia intensiva semana a semana? Bueno, y esa es la preocupación. Nosotros ya sabemos que las camas de terapia intensiva cuesta, digamos, que se refleje una baja en la ocupación, cuestan unos días, el promedio alrededor de 20 días que está teniendo cada paciente y algunos superan los 40 días en algunas situaciones, hace que uno pueda ver esta baja en las camas recién cuando pasan unos días de menos casos, ¿no? Con lo cual hoy la situación es muy preocupante, es una saturación de las camas de terapia intensiva en la ciudad que es prácticamente total, ¿no? Lo único que estamos teniendo ahora son camas de emergencia, camas de urgencia y en minuto a minuto, porque lógicamente es cuando un paciente puede pasar a piso y liberar una cama de terapia, inmediatamente se usan todos los recursos para eso. O sea, la gente tiene que entender que tanto el hospital como la clínica como el sanatorio están trabajando al límite con sus camas con lo cual necesitamos de esto que está pasando, ¿no? De que no sigan subiendo los casos, de que nos dé respiro al sistema de salud para ponerse otra vez, digamos, con camas disponibles y poder estar un poco más tranquilo. Matías, estamos hablando con el doctor Matías Tringler. Cuando hablamos de camas de emergencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? No, siempre decimos que, digamos, respiradores, respiradores y aparatología, el sistema de salud cuenta, tiene. Hay camas, como las que vieron cuando llegó el ministro, que se han puesto en la guardia con el sentido, por ahora, de estabilizar a los pacientes, de tener a los pacientes con respirador si no se consigue, pero siempre va a ser la idea, como lo dijimos desde el principio, que cada paciente ventilado pueda estar en una terapia intensiva tradicional. No obstante, son camas que están y que su paciente requiere, con el esfuerzo de todos los profesionales que están haciendo permanentemente, los terapistas, los médicos de cuidados respiratorios intermedios, los clínicos, los médicos de guardia, todos, digamos, se estiran y se vienen estirando y cumpliendo funciones en otros lugares, en otras partes del hospital, para que cada persona pueda recibir su tratamiento. Pero no es lo que queremos. Lo que queremos es que cada paciente esté en una terapia intensiva y para eso necesitamos tener menos casos, tener menos casos en personas adultas también, aunque ya sabemos que el 40% de los pacientes internados son pacientes de menos de 50 años, algunos pacientes sanos, cosa que no vimos el año pasado, tenemos gente previamente sana, menor de 60 años, que está teniendo neumonías muy graves, así que la situación es muy alarmante, muy crítica, así que necesitamos que todos tengan mucho respeto a los protocolos y se cuiden más que nunca. Ese dato es realmente muy importante. El 40% de los casos menores de 50 años. ¿Qué es lo que ocurre en materia de adolescentes, por ejemplo, que también se dice que estas nuevas cepas se están atacando también a los adolescentes? No hemos tenido casos graves, hemos tenido un paciente con menos de 20 años que estuvo internado, en este caso en el hospital de niños, pero sí con algunas patologías previas, pero no estamos viendo, por lo menos por ahora, y esperemos que siga así, lo que ha pasado por ahí en la ciudad de Buenos Aires, que en el Garro, Samuel Gutiérrez, aparecieron casos de chicos graves. La verdad es que todavía no hemos tenido pacientes, sí pacientes de 25, de 30, de 35, que han tenido neumonías graves, pero no adolescentes por ahora. Matías, cuando hablas de esas personas tan jóvenes, ¿fueron a terapia intensiva? ¿Tenían patologías previas? Hay, lógicamente, que siempre la patología previa y las comorbilidades son factores de riesgo que claramente son la mayoría. Lo que sí estamos viendo, que nos llama la atención de gente sana, la chica de 42, 45 años que viajó a Piñamar, después hubo una chica de 42 años que requirió terapia intensiva, hay una chica de 35 años que está muy grave también en terapia intensiva. La verdad que son gente que a priori no tiene factores de riesgo importantes como veníamos viendo y esto aparentemente se atribuye a estas nuevas cepas, tanto la británica como la de Manaus, que tienen un poco más de agresividad en los pacientes jóvenes. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringle, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Hizo referencia recién al tema de la derivación de esta paciente a Piñamar. ¿Ha habido algún otro caso de derivación que se haya dado en los últimos días o al revés, de tener que recibir aquí en Tandil pacientes de otros lugares? No, no. Por ahora fue el único caso, pero repito que es algo que puede llegar a pasar porque estamos con todas las camas de terapia ocupadas. Ahí se va minuto a minuto. Durante el fin de semana tuvimos un caso que llegó al hospital, que en realidad estaba internado en el piso y que requirió terapia y que, bueno, finalmente se pudo encontrar una cama del sanatorio, o sea que hicimos una derivación del hospital al sanatorio, pero siempre dentro de la ciudad. No hemos tenido otra vez que, por ahora, que derivar. Pero bueno, no se descarta nada. Lo que nosotros hacemos es, sin importar lo que se pueda decir o no, obviamente priorizar la vida de las personas, así que vamos a hacer todo lo que tengamos al alcance. Con respecto a si recibimos pacientes, la verdad que no, no estamos hoy en condiciones de recibir pacientes, sí hemos tenido pedidos. Sabemos, por ejemplo, que a través de la red de IOMA hay demoras, hay espera para derivación en la provincia de Buenos Aires. Así que la situación, obviamente que no es solamente en Tandil, la situación es crítica en todas las ciudades, así que, bueno, esperemos que esto sea, más que nada, esta tendencia a la baja, realmente se sostenga, se mantenga esta semana y que pueda verse un poco de recuperación en los pacientes que están en camas críticas, sobre todo, para poder tener mayor respuesta y un poco más de tranquilidad a la población. Doctor, hubo varios accidentes en esta última semana también, algunos motociclistas como protagonistas y otros, digamos, conductores de vehículos mayores. ¿Ha repercutido esto en internación, así en el hospital? No, por suerte, bueno, un accidente que fue en la ruta 74 y 26, requirió atención, estuvieron en shock room, pero bueno, estuvieron internados, pero no necesitaron terapia, con lo cual eso, también cortando clavos, obviamente, como se dice, porque cada vez que hay un accidente, puede requerir, obviamente, terapia intensiva, pero este no fue el caso del otro, por lo menos no, no por ahora, tampoco tenemos conocimiento, sí tenemos un paciente en terapia intensiva que tuvo un accidente automovilístico que todavía está en terapia, pero no de este fin de semana. Doctor, en cuanto a los pacientes que van surgiendo últimamente, bueno, por un lado, en menor edad, por otra parte, también se consulta, o por lo menos surge la iniciativa, la consulta de la gente, en cuanto a si se trata de personas que estaban vacunadas o no, ¿ustedes tienen este tipo de discriminación hecha para saber justamente el grado de efectividad o no de la vacuna? Hemos tenido, sí, tres casos de pacientes que, bueno, de hecho, cuando un paciente vacunado requiere internación, se hace lo que se llama la genotipificación, o sea, conocer qué cepa está afectando y así hemos constatado que tenemos la cepa británica y la de Manaos en la ciudad. Y también tenemos personal de salud que está vacunado con dos dosis en su mayoría desde el inicio, digamos, de la campaña porque fueron los primeros en recibirla. Por lo menos tenemos 14 al día de hoy que se han infectado a pesar de tener la vacunación completa con dos. Sí, se puede decir que ninguno tuvo enfermedad grave, pero sí que tuvieron infección. Está el doctor Matías Tringler charlando con nosotros. Nos preguntan acá, bueno, por un hospital que usted conoce muy bien, que es el hospital de María Ignacia. ¿Allí hay internados, hay capacidad de internación? ¿Qué cantidad de camas hay, Matías? No, hay, digamos, el hospital de María Ignacia tiene 24 camas que están destinadas al geriátrico de la localidad. Fueron vacunados, bueno, hace poquitos días, no sé, fue el viernes o el sábado, que fue un operativo que llevaron directamente a Vela. y después tenemos el personal de salud que también está completo el esquema de vacunación y tenemos 10 camas de internación de baja complejidad que pueden ser utilizadas y que han sido utilizadas para aislamiento para pacientes con COVID con baja complejidad pero siempre de personas que residen en la localidad ¿no? De Belén. Y sí, perdón, sí hemos tenido pero siempre pre-pandemias también para optimizar algún recurso de cama si la familia estaba de acuerdo y demás pacientes muy crónicos pacientes que requieren cuidados paliativos que es algo que se maneja muy bien en el hospital hemos contado con camas para esas cuestiones pero no necesariamente como cama para COVID. En este panorama que tenemos actualmente ¿cuál es el análisis que se realiza desde el comité de emergencia? Bueno, alguna sugerencia en particular hacia el departamento ejecutivo continuar con los controles continuar con la concientización ¿por dónde pasa justamente la postura que tienen al respecto? Bueno, el comité tiene obviamente la preocupación en lo que era la velocidad de ascenso que tenía la curva al principio que recordemos que llegó a tener una tasa de ubicación de semana con la semana del 100% luego fue haciéndose un poco más lenta y bueno el pedido del comité que tenía que ver con bajar un poco el horario la restricción para bajar la circulación de la gente y las capacidades máximas estar muy atentos con las capacidades máximas en los locales bueno en ese sentido los frutos se ven esta semana y tenemos una semana más de esta restricción que vence el sábado así que bueno ojalá que esta semana también se vea este pequeño pero que siga el descenso así bueno nos da un poco de tiempo Matías mientras charlamos nosotros llegan muchos mensajes haciendo referencia a la falta de control en muchos lugares no sé si ustedes lo aprecian falta de control y falta de conciencia primero obviamente apelar a la responsabilidad de cada uno pero se siguen viendo sobre todo el fin de semana chicos juntos que por ahí comparten una botella de cerveza de gaseosa ni siquiera podemos ver lo que pasa puertas afueras están haciendo referencia estos mensajes a lo que ocurre en espacios verdes esto para ustedes complica como lo ven si son conductas de riesgo porque también hubo una digamos una falsa por ahí sensación de que al aire libre uno no se puede contagiar y no se puede contagiar depende que conductas tomen obviamente que bajan las probabilidades de contagio pero si estamos compartiendo mate o tomando cerveza tomando de la botella y estamos uno al lado del otro hay grandes posibilidades de contagio igual por más que estén al aire libre eso también se habló durante las fiestas clandestinas que había más que nada en verano al aire libre que tenían esa sensación de que como era al aire libre no se estaban contagiando y la verdad que bueno no es así y después lo que uno puede controlar es lo que está habilitado lo que está los comercios a la calle pero sabemos que el problema más grande tiene que ver con las cuestiones domiciliarias así que en ese sentido pedimos que no se junten que traten de esperar un tiempito y que si están que tengan la precaución de ventilar hoy ya se sabe que la ventilación tiene un papel fundamental que es importante que haya en lo posible dos una ventana y una puerta o una circulación de aire como para remover todas las partículas virales que puedan estar haber quedado suspendidos un tiempo en el ambiente y bueno la verdad que es esperar y que sean conscientes y empáticos con la situación que están viviendo todo el personal de salud y toda la gente que está internada que por ahí uno no lo ve uno anda en la calle y no se imagina lo que es tener 16 pacientes en terapia intensiva todo el manejo todo lo que tiene que trabajar el personal de salud desde el primero hasta el último y la angustia de los familiares y las guardias que se aturan de gente o sea que no que el hecho de que uno ande en el centro de la ciudad y vea que está todo bien no significa que dentro de los hospitales dentro de los lugares la cosa esté tranquila ni mucho menos sigan el par te vean la cantidad de casos y tenemos que lograr cortar la cadena de contagio y bajar la cantidad de pacientes que tenemos todos los días estamos conversando con el doctor Matías Tringler el vicepresidente del sistema integrado de salud recibíamos hace algún ratito algún mensaje que tenía que ver con algo que comentaba usted recién el tema ventilación y en este caso en el transporte público que se hacía complicado durante la jornada de hoy a raíz de la lluvia evidentemente pese a esta situación hay que hacer los esfuerzos y mantener la ventilación ¿no? sí aunque sea un poquito la ventana abierta hace que circule el aire y por supuesto siempre con el tapabocas colocado ¿no? porque sabemos que el tapabocas evita que la gente positiva la gente que tiene posibilidad de contagio pueda emitir justamente estas gotitas de frulla hacia el ambiente con lo cual si todos tenemos colocado el tapabocas es mucho más difícil que el ambiente se pueda saturar de una manera importante como para contagiar y si a su vez tenemos algo de ventilación la cosa se reduce muchísimo es lo que ya sabemos todos el compromiso de usar el tapabocas siempre usar y bueno lograr la ventilación que también es importante sobre todo en los lugares más chicos y el transporte público por supuesto siempre ha sido una uno de los lugares que más precauciones hay que tener de todos modos creo que en Tandín por lo menos se ve bastante respeto con respecto a la tapabocas y demás y no hemos tenido situaciones claras de contagio por transporte público siempre la gran mayoría tiene que ver con contacto laboral contacto en una cena contacto más estrechos en los ámbitos habituales no nos importa Matías la última de mi parte el tema escolaridad alguna novedad por ahora venimos venimos bien trabajando día a día con 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 educación con las distritales tanto estatales como privadas hemos tenido casos en realidad el único se le puede llamar brote que existió fue en un colegio privado pero entre profesores no eso fue es importante conocer que los chicos los alumnos los adolescentes en la escuela no han tenido dentro de sus burbujas brotes si ha habido casos positivos aislamientos y demás pero que evidentemente han sido traídos de afuera y no en las escuelas porque no no se ha visto que un agrupamiento o una burbuja como le llaman se contagien varios varios al mismo tiempo quiere decir que si hubo uno contagiado y se aisló y se aisló los protocolos se respetaron y no se llegó a contagiar los compañeros eso es una muy buena noticia y después hemos tenido desde el miércoles pasado que todos los días se están haciendo test rápido a pacientes perdón a profesores que están asintomáticos como un chequeo como una especie de screening y todavía bueno por suerte no hemos detectado en ningún caso positivo de esa manera se hacen alrededor de 20 test rápido por día Perfecto Doctor Matías Tringler Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud gracias por este contacto con la radio con el canal del eco si hay algo más para acotar con todo gusto lo escuchamos y si no por supuesto le agradecemos como siempre la atención No, gracias a ustedes y bueno a no bajar los brazos a darle pelea y a poder lograr seguir controlando la curva como lo pudimos hacer esta semana Muy bien Muchas gracias Muchas gracias El doctor Matías Tringler Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud aquí en Tandil Despierta nosotros vamos al cierre de este espacio del desayuno Gracias por ver el video